Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a una pedazo de carrera de Lucky Blocks gigantes para Minecraft Estamos con Zik, que... Ay va, me he caído, me he caído del pedazo de Lucky Block Mirad, mirad, has visto lo que hay ahí? Es un Lucky Blocks gigante Enormes, son bien grandotes Hay que romperlos todos, tenemos que competir, a la derecha están las muertes Para ver un poco quien va perdiendo y quien no, pero... Vamos a intentar que esto sea una carrera, lo que pasa que estos Lucky petan pero muy gorda, osea petan fuerte Vencial, darle duro al botón de manitas arriba, transformamos los picos Transformamos los picos Ay! Me caigo sin parar, eh Mira mi pico, mira mi pico Dios! Espera que voy yo Oh, oh Por cierto, tenemos unas botas que me dejan ver un poco todo lo que es el recorrido del mapa Para no tardar tanto, porque estos Lucky Blocks son de 16x16, una barbaridad Este lo rompemos entre los dos, vale? A ver que toca Espera, gamemo de ese, eh Si, si Una, dos, tres Vale Ya lo he roto Uy, 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 se lo ha ganado Uy, 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 uy Lul Ostras Se mueven muy rápido, ¿no? Uy, 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 uy Uy, 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 más que nosotros Buah, ya pillado de primera Pero por qué se mueven tan rápido Ha sido bestial, eh ¡Eh! ¡No! Es demasiado ¡Ah, ah! Dos muertes llevo ya, eh Güey, yo estoy corriendo y no pan entre los Creepers Pero eso no vale Dios, 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 Dios No podemos avanzar en el mapa con tantos Creepers, eh ¡Hala! ¡Hala! Eliminado de un plumazo Pues empezamos bien He muerto dos veces Vale, yo abro el orden un poco la izquierda Y tú Oye, pero tú estás más adelante ¿Le damos? Acá abro este ¡Va! La gazu de la dos Siempre No falla ¡Oh! ¡Oh! Bueno, luego al final pelearemos con lo que hayamos conseguido, eh O sea que ríete tú de estas cosas Mira, esto ya me va a parar una armadura Y sigue lloviendo, y sigue lloviendo ¡Soy rico! Tengo oro ¡Madre mía! Para luego hacer cosas Te toca ¿Lo has roto? Sí, sí Yo me alejaría ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Oh, mi arco ¡Ah! ¿Lo has cogido tú? ¡No! ¡No! ¡Hala, hala, hala! Que este arco mata de un golpe ¡No jorobes! Mata de un golpe, tiene infinidad y... Y fuego No, 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 no Guárdalo, guárdalo Abro este Venga, a ver qué toca ¿Bueno o malo? ¡Ovejas! ¡Madre mía! Mira todo lo que es esto ¡Mira, esta es la que cambia de color! Por ahí, mira, 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 mira ¿Dónde está? La ha perdido, es imposible ¡Esta! Todas cambian de color, tonto ¡Ay, madre mía! Yo que sé, no me da cuenta Esta es la que cambia de color Y todas las demás que... Es verdad, tío Cambian todas, va, te toca Vale Me voy a ir esperando por el lagazo que pega, ¿eh? Sí, sí ¡Otra vez! Lluvia de... ¡Oh! Yo que tal voy a ir recolectando A esas ovejas Que quiero cargar Eso no vale Abro este, ¿eh? ¡Pah! Que me toca Pega en la... ¡Oh! ¿Qué? ¡No, no lo he visto! Ven, ven, ven aquí A ver tu arco, ¿eh? Toma, toma esto, toma esto Tres guadipas Tres guadipas Mira, mira las ovejas Mira ¡Darme carne! Encima la sacan ya Hecha ¿Lo ves? ¡Eh! ¡Eh! Me has matado Ahora te la tengo que devolver No, 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 no ¿Cómo es posible que los creepers tropearan la cabeza de creepers? Yo no lo entiendo ¡Hop! Pobre oveja ¡Hop! Te toca, te toca, te toca la aquí, ¿eh? Que avanzo, que avanzo, que avanzo, ¿eh? Lo más rápido que yo ¡Hop! Lo puedes ver No me vas a dar jamás ¡Jamás! Es que el arco es muy grande y cuesta apuntar Es que no se ve nada, ¿eh? ¡Pah! Que no... Oye, lo abro yo Abro tu laqui Vale, vale, vale Lo abro yo Lo abro yo Pero es que quiero matarte Diente por diente Ojo por ojo Diente por diente Tiene que ser sin que me dé cuenta O sea, abre este ¡Oh! ¡No mires! ¡Mira el suelo! ¿Están mirando al suelo? ¡Ah! ¡No! Esto no es broma Son muchos, ¿eh? Lo sé No, 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 no Me escondo en el laqui Lo abro yo, ¿eh? ¡Pah! ¿Bueno o malo? Bueno Nada, ni bueno ni malo Porque... ¡No, tío! Otra vez no Pacífico, pacífico, pacífico ¡Joder, macho! Menos mal que lo has quitado a tiempo Me toca ¡Eh! Vale, mira Cómo es que es tan rápido Vale, me toca ¡Hola! ¡Hola! Dale ¡Hola! ¡Adiós! A ver si toca algo bueno Y me lo quedo ¡Oh! Ahora tengo yo arco ¡Es mi arco! Sí Mira, mira, mira Tanto tiempo para dar una flecha ¡Oh, no! Te espero ¿Te imaginas que le doy ahí? Esto mata de un tiro, ¿no? Poder... Un momento ¡Pah! ¡Pah! ¡Venga! ¡Pelea de arcos! ¡Ya me estoy cansando de ti, eh! ¡No! ¡Cuidado que me cae la flecha y me mata! ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo lo has hecho? ¿Me he dado yo con mi flecha o me has dado tú? ¿Te has dado con tu propia flecha, tío? ¿Has sido tú, no? ¡Tío, no! ¿Te has dado con tu propia flecha? ¡No! ¿Sí, yo sí? No, creo yo ¡Ah! Ya decía yo Y el de lo posible ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Más oro, más! ¡Mira! ¡Ah, pero no! ¡No, no dropea! ¡No dropea! Porque el pico este es de oro En realidad Es de diamante este ¿Cómo que no? No dropea nada ¡Joder! Bueno, sí, oro tenemos de sobra Va, te toca Vamos rápido un poco ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Oh, cachotas! Tío, que le ha equipado Blocks más raros, ¿eh? ¿Yo? Venga Dámelo todo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios, dios, 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 dios ¿Puedes cargártelos? Claro, pero estoy esperando a que te maten Eso no vale Son trampas Te mereces una kill Pero ¿cuántas llevo ya por tu culpa? Eh, voy ganando, ¿eh? Claro, porque tú llevas dos que me has matado Dos más Me has matado dos veces más de las que te he matado yo Ah, pero ¿por qué? Por el pro Claro, claro Por eso ¡Oh! ¿Y esta poti? Es mía Devuelve ¡Oh! ¡Ostras! Devuelve ¿Nos la tiramos los dos mutuamente? Venga, para arriba Una, dos, tres ¡Hop! ¡Uy, ya voy! Era troll, lo sabía Era troll Y no me puedo mover Me he reventado con la maldita poti ¡Ah! ¡Yo! ¿Te he muerto? Yo me he muerto ¿Tú no? Me he quedado tres corazones Pero bueno Y estaría el dolorido de antes Abro ¿Eh? ¿Eh? ¿Te han metido dentro? No Yo te veía dentro ¡Ah! Esto sí que lo puedo coger, ¿no? Ah, no sé Supongo A ver No ¡Nada, macho! Bueno, yo avanzo, ¿eh? Vale, yo avanzo con... Ah, pero me toca ¡Yup! Espera, ¿se ha abierto ya uno? No Ah, vale Esto ¿Qué? Ha salido algo ¡Uy! Mala señal, ¿eh? Ah, no ¿Por abajo? No, no Tengo la aper Será súper cheta No No, tío Eso no vale Ahora ya eres invencible casi Abro Cuidado ¿Qué me has dado? Botas ¡Oh! ¡Eh! Me han dado unas botas buenas Setadas Bien duras No, pues no podrás correr Me las pondré Cuando sea la batalla Vale, ya Llevamos recorrido Que le hemos abierto Creo que sí, ¿eh? ¡Sí! Pues no lo sabes tú Pero en realidad es un empate Hasta que hagamos la batalla ¿Dónde estás? Yo creo que deberíamos poner Tres Lucky Blocks más Por suerte tenemos oro En el inventario Y podemos ir a craftear Los Lucky Blocks Venga, va Venga, cada uno Que coja dos Lucky Blocks Del crafteador este Pero me hace falta Diamante No, oro Ah, oro Y de oro va sobradísimo ¿Oro? Pero ¿dónde está ¿Dónde está la máquina Al final, no? Ahí Hola No está ¿Dónde? Ahí Ah, sí Voy yo primero Vale Ahora ya estamos Ya estamos en paz Y Yo he ido primero Ya los tengo Uno Dos Tres Eh, nada más Pero bueno Tramposo Me voy a coger yo Un ojo Vale, una Vale Este lo abro yo A verlo No hay nada ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! No para de llover ¡No, no! Me he caído ¡Ja, ja, ja! Pringao Acabo la leche A ver En la HL ¡Otro! ¡Vamos! Que me toque algo bueno ¡Oh! No ha tocado nada Mentira Vale, me toca a mí Me toca a mí Me toca a mí Venga, va ¡Toma! Uy, te quería dejar dentro Uy, uy, uy ¿Qué ha tocado? ¡Oh! No te lo vas a creer Ah, mira Se me ha tocado algo Lo tengo en el inventario Pensad que no Un super ¿Qué? Un super Casco ¡Ay, Dios! ¿Tienes algo en el inventario? De cuando creías Que no te ha dado nada No Vale Pues, me toca a otro Venga Esto lo rompo yo Eh, pero ¡Jol! ¡No! No lo tengo No lo tengo Venga, va Pelea En tres No, ahí vamos a poner uno más Yo tengo uno más Venga, vale Uno más Además, tú has roto tres Y yo uno Venga, va Que yo no tengo espada Es tan raro que Que esto Otro arco Espera, espera Ah, pon el tollo Que lo tengo que picar Que tú has picado a uno mío ¿Verdad? ¿Verdad? Pónmelo, pónmelo No puedo, no puedo Quería dejarte dentro Eh, que me he de picar yo No, no, no ¿Más ovejas? ¿En el mismo lado? ¿En serio? Vale, pues eso es hora de pelear Uy Vale, veo No, no, no Mira, mira ¿Ves la manzana? Ya es mía Y mira, mira Que espada Ven aquí ¡No! No, no Sabes que no voy a morir ¿No? Yo tampoco ¡No te puedo tirar! Ahí estás Ven aquí, ven aquí ¡No! Te veo ¿Te quito vida? Casi nada Tengo que quitar las botas ¿Cómo casi nada? Casi nada Te puedo dar Es imposible ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡No! 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 Es demasiado veloz Estoy muriendo, ¿eh? Conozco la forma ¿Dónde estás? Me estoy yendo todo lejos Madre mía Me estoy muriendo de hambre Normal ¡No! Venga, pégame, pégame Tranquilo No me haces estar Es imposible, ¿no? No, claro que es posible Por favor Todo es posible ¡No! Y te mato con una flecha No tiene sentido O sea Quería que te calles Ya, ya me he caído Sin querer Me cago en todo Bueno ¿Quién ha ganado? Empate Ha ganado tú Tú has ganado la batalla Venga, vale Lo damos así Sabes que estoy muriendo Pero tengo tanta regeneración Que es imposible Voy a despedir el vídeo aquí ¡Chicos! Darle maritas arriba Espero que os haya gustado Y nos vemos en otra Hasta la próxima, gente ¡Bótame like!